47, acción Esto es Víctor, gol, gol Gol, unión, 2, 2, 9 No, no lo hagas 2, 2, 9 Y... Mirá si tiene luces de colores Y ahí estamos Vamos a salir en breves al aire Pasa un obstáculo Se viene una nube negra Le caerá un rayo, no le hace nada Porque es de plástico Aterrizará Sí, no, sí, no ¡Yeah! ¡Lo logró! Sí, ya habrá empezado la actividad Porque si no se nos va a la tarde jugando Vamos a salir con una del talubo